hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar hoy configurar el teclado en tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 por medio de unos pasos que yo te voy a dar a continuación pero para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno vamos a ir a ajustes luego acá vamos a escribir en el buscador idioma la palabra idioma nos va a aparecer unas series de opciones y acá en la parte de administración general seleccionamos idioma acá nos aparecen otras opciones en la cual vamos a darle donde dice ajuste de teclado samsung como estamos observando nos aparecen otras opciones las cuales yo les voy a enseñar para qué sirve cada una para cambiar el teclado si le damos acá donde dice modo podemos ver que se encuentran varios modos de teclado el teclado estándar el teclado con una mano el teclado flotante el estándar el dividido el flotante tanto en vista vertical como en vista horizontal entonces nosotros seleccionamos el que mejor nos parezca luego vamos para atrás en la parte de diseño podemos ver otros diseños del teclado si le damos en caracteres alternativos miren como como aparecen como una serie de símbolos arriba de las letras si deshabilitamos teclado numérico pues nos quita los números de la parte de arriba si vamos para atrás en la parte de tamaño de fuente si le damos hacia la izquierda se ponen las letras de los números más pequeños y la más a la derecha se pone más grande en símbolo personalizado pues éste podemos personalizar cada uno de los símbolos y muy importante si no te gustan los cambios que has realizado puedes darle donde dice restablecer los ajustes predeterminados y te quedaría el teclado como cuando compraste es el teléfono samsung como nuevo de fábrica en cuanto a la configuración del teclado bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego